Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de cine de la edición central de RTV Noticias. Los saluda Algorosito. En el caso de que no tenga Facebook o que recién hayas arribado el planeta, en este caso ni siquiera puede ser de una galaxia muy muy lejana, les comentamos que la Guerra de las Galaxias se ha estrenado en Uruguay, acaparando la mayoría de las salas, asumiéndose que va a ser un éxito tan rotundo que les comentamos que este fin de semana no se aceptará ningún tipo de promoción. Así que, o vayan preparados a pagar la entrada completa, o esperen buenos días para hacerlo, pero sea como sea, vayan a ver la película porque realmente vale la pena y acá les comentamos por qué. Luces, cámara, acción. La Guerra de las Galaxias Episodio 7 El Despertar de la Fuerza llegó para quedarse, y la primer buena noticia al respecto no es una precuela bajo ningún concepto, y con todo lo que eso conlleva. Hay misterios necesarios y otros que no tendrían que haberlo sido, como por ejemplo la sinopsis, que exageraron al no decir nada al respecto, pero básicamente se trata de que lo que conocimos como el Imperio resurgió de sus cenizas, con lo que la resistencia hizo lo propio, teniendo al frente a Leia, que ya no es princesa, sino general, la cual manda a su mejor piloto, y el ya célebre BB-8, a recuperar el mapa que podría llevarlos hasta Luke Skywalker, que suponen ser la solución para muchos de sus problemas, pero son interceptados, pasando el protagonismo a un Stormtrooper desertor y una chatarrera de un lejano planeta, los cuales terminarán uniendo fuerzas con Han solo para completar la misión, antes de que el nuevo villano, Kylo Ren, cumpla sus malvados planes. En varios sentidos, esto se podría tomar casi como un remake de lo original, o al menos muchos de los elementos más importantes que se introdujeron ahí, acá vuelven a estar presentes, dando lo que tiene que ver con las relaciones familiares dichas, y posiblemente también las no dichas, como por ejemplo la misión final de la resistencia, mezclando la renovación o renacimiento con un aire más clásico digno de la primera trilogía, donde es verdad que muchas cosas pasan casualmente o en el momento justo, pero también hay que aceptar que durante el proceso estás tan entretenido y deslumbrado por volver a ser parte de este universo, que básicamente no solo todo le es perdonable, sino que te quedas con ganas de más. Para los no iniciados, esto significará una linda aventura espacial que está perfectamente bien explicada para que todo el mundo pueda entenderla, pero los fans podrán reconocer muchos elementos y guiñadas que pertenecen al pasado de la serie, donde se basa mucho deshumor, por lo que creo que cuanto más conozcas de las anteriores, más vas a disfrutarla, pero dudo que alguien vaya a pasarla mal. Hay muy pocos malos elementos, y algunos de ellos son justificables, como que muchísimas de las cosas que pasan no terminan teniendo una buena explicación, a la vez de que quedan cabos sueltos, pero seguramente eso es producto de que este no solo es un reempezar de la franquicia, sino también será un antes y un después que plantea cosas tanto que se expandirán en otras entregas cinematográficas, como series de televisión, cómics y hasta juegos de parques de diversiones, donde también prometen contar otros pedazos de esta historia. Algo que sí es criticable es la calificación que se le puso a nuestro país, ya que merecería como mínimo un más seis o más nueve, porque algunas de sus escenas no creo que califiquen como aptas para todo público, sobre todo con los parámetros actuales del in-out. Puede que para poder disfrutarla como se debe, haya que mantener las expectativas a un nivel manejable, si no, corres el riesgo de no salir del todo conforme, pero como digo eso, también hay que decir que si las precuelas hicieron un montón de plata conformando a muy poca gente, es posible que estemos ante la película más taquillera de todos los tiempos. Nuestra calificación del 1 al 10 será un 7. Si sos una de las tres personas que no va a ir a ver la Guerra de las Galaxias, esta semana también hay un estreno para vos. Las sufragistas está ambientada en el Reino Unido de comienzos del siglo pasado en plena lucha de las mujeres por su derecho a conseguir el voto universal, encarando la historia desde el punto de vista de una mujer de clase humilde que se hace parte del movimiento casi por accidente, comprometiéndose cada vez más con esta causa que la hará arriesgarlo todo, incluso su vida. El tema de la lucha por los derechos basados en hechos reales es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el cine. Por décadas tuvimos varias citas anuales con los problemas de los afrodescendientes dentro y fuera de África. En los últimos años posiblemente el tema de las personas con otra orientación sexual lo ha superado en cantidad creando su propio subgénero, pero lo original de esta cinta es que pone sobre la mesa los problemas específicamente de las mujeres, que es algo de lo que prácticamente no se había tenido FEMSA al respecto. Y acá se lo ve plasmado de la mejor manera imaginable, encabezado por actuaciones que son espectaculares por donde se las mire, pero también contando con uno de los guiones más sólidos del año, que por momentos es tan crudo y punzante que te hace dudar de su veracidad, pudiendo ser así por tener que contar todo desde el punto de vista de un personaje específico y por eso le termina pasando tanto, cuando en realidad podría llegar a ser una suma de varias experiencias antes que algo absolutamente verídico, pero sea una táctica argumental o no, lo cierto es que funciona a la perfección. Es difícil decir qué es lo mejor de la película, pero al recaer tanto en los hombros de Carrie Mulligan, su actriz principal, casi es inevitable que se lleve todos los laureles, cosa que por lo general pasaría con Meryl Streep en cada producción de la que es parte, pero en este caso su participación es un mero cameo que solo sirve para vender mejor la película. Nuestra calificación del 1 al 10 será un 9. Ahí tienen los estrenos de la semana, que como ven tenemos una cartelera bastante reducida por el estreno de la guerra de las galaxias y les recordamos que esta noche estamos compitiendo con nuestro programa de película que se ha emitido por acá, la pantalla de RTV todos los sábados a las 21 en los premios gaucho 2015 como mejor programa cultural, así que hagan fuerza por nosotros a ver si terminamos ganando, ya la semana que viene les informaremos cómo nos terminó yendo por ahí. Y con ustedes nos volvemos a reencontrar el jueves más o menos hasta ahora, por lo que solo me resta decirles un fin de jornada de película. ¡Suscríbete! 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 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.